Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No puede ser tan fachero No puede No puede No puede Yoko o tomo te iru no a boku da que da So mozomo boku nanka to ftari kiri ni na te hazuka shii Korede wa boku ga na ka se ta yu ni mi eru Ia So ka mo No se A, maa No mi mono kurai ii da ro A, maa 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 No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil ¿Por qué? ¡Nanisama! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Había que alguien espera en la cocina? ¿Vale? Sí... ¿Tienes que...? ¡Joder! Están riendo de mí. Tendré que decir que es bait. El trabajo de las cosas, a veces se despeguen y despegan bien. ¡Oh! ¿Había que te sentes? Esa es que si la palabra estaba sentado... ...¿Casi? ¿Quién es más importante para ti? ¡Ooooh! 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 Un artículo, pero no tengo que escribir la historia del juego. ¡Dios! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¿Ah! ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Eh, eh... Entonces... Yo sé que eres blind, ¿y? Pero, ¿Du vas a ver? ¡Gracias! ¡Gracias! Yanda ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya? ¿Muda? ¿Haya que llamanay to netabare suru yo? ¿Ichikawa? ¿Eh? ¿Nani ftuu ni Yamada to shabette'nda? No sé, espero haberte ayudado ¿Oh? ¿Clasmate tottashi? ¿Shutashige janea ka? ¿Corea tui ni ijime ka? ¿Yamada te... ¿Sukina yutu in no kana? ¿So yu no? ¿Kini shi nae gedo? ¡Chupa tres bingo! ¿Yu no? ¿Yu no? ¿Yu no? ¿etus o no? ¿Sí? ¿Y... ¿Y... ¿Y? ¿Y... ¿Ch Simone? ¿Y... ¿Y... ¿ Since... ¿Por qué? ¿Us de esa ciudad justamente... ¿Y... ¿N... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.